Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Yolani y estoy super hiper mega feliz por tenerte aquí Y bueno, como ya lo vieron en el título, el día de hoy les traigo mi rutina de cabello Porque hace días, hace ya varias semanas creo, les subí una foto a mi Instagram Bueno, creo que fue por mis historias de Instagram de un día que me planché el cabello y ustedes me empezaron a preguntar Como, oye, ¿cómo haces para que el cabello te crezca tanto? Bla, 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 bla Así que dije, bueno, ¿por qué no grabarles este video? Pero bueno, como no quiero que este video sea eterno, comencemos Bienvenidos a mi baño Y bueno, lo primero que hago es obviamente humedecerme muy bien el cabello para luego ponerme shampoo Y este de 3M es mi favorito Y vean, yo llevo usando este shampoo por mucho tiempo, ya creo que como 4 años Y la verdad es que me encanta, no he tenido necesidad de cambiarlo cada 3 meses ni nada La verdad me funciona muy bien El que yo uso es para cabello maltratado, reseco Así que sí, si ustedes tienen el cabello reseco y maltratado, pues les recomiendo mucho este shampoo Luego que ya me he asegurado de que mi cabeza, mi cabello está totalmente limpio Pues lo enjuago para quitar el resto de jabón Y bueno, escurro muy bien mi cabello para luego aplicarme esta mascarilla que es de aguacate y miel Y la dejo durante 5-10 minutos La verdad a mi me encanta usar mascarillas en el cabello Siento que ayuda muchísimo No uso siempre, o sea, no me pongo mascarillas todas las veces que me baño Simplemente de vez en cuando, como una vez o dos veces al mes Porque siento que aplicarle tanto producto al cabello, pues también no es bueno Me hago un moñito tipo cebollita, pues mientras espero a que la mascarilla se absorba y pues haga su efecto Mientras tanto, pues puedo hacer otras cosas como depilarme o ponerme a bailar y a cantar, ¿por qué no? Luego que ya pasaron los 10 minutos, obviamente me suelto el cabello y me lo enjuago para quitar todo el residuo de mascarilla Luego me pongo este acondicionador que también es de 13, me va en conjunto con el shampoo Bueno, tanto las mascarillas como el acondicionador yo lo aplico solo de medios a puntas Un truquito que les voy a dar es peinarse el cabello o antes de lavárselo o durante, se lo están lavando A mi me gusta hacerlo cuando me pongo el acondicionador, el acondicionador se deja entre unos 3-4 minutos Entonces en ese tiempo aprovecho a peinármelo porque evitas que el cabello como que se te reviente Aunque no parezca, la verdad sí hace una gran diferencia y es hasta mucho más fácil peinarte el cabello y desenredártelo Y como pueden ver mi cabello está bastante largo pero tengo súper poquito cabello Pero eso así ha sido todo el tiempo, toda la vida he tenido poquito cabello Luego que ya me he desenredado todo el cabello pues me lo enjuago para quitar todos los residuos o todo el excedente de acondicionador Luego pues ya paso a restregarme el cuerpo, a bañarme como normalmente lo hago Pero eso ustedes ya no lo tienen que ver porque esto es una rutina de cabello, no una rutina de baño Que por cierto, si quieren ver mi rutina de baño completa pues denle like a este video Pero bueno, luego ya pasando al cabello, a mí no me gusta escurrirlo con toalla, así amarrarlo en una toalla no me gusta Por eso simplemente como lo trato de escurrir con las manos y ya prácticamente por ahorita es todo Y bueno, aquí es donde continuamos con esta rutina de cabello Pero bueno, antes que nada me voy a cambiar Lo primero que aplico después de salirme de bañar es este aceitito que es de Garnier Creo que ya lo tengo hace bastante tiempo Como mi cabello es bastante seco pues esto me ayuda Pero si tú tienes tu cabello graso pues obviamente es mejor que evites el aceite Lo aplico de medios a puntas Y el resto, lo que me queda en la palma de la mano pues lo paso así como un poquito por la raíz Así que... Luego me pongo esta crema que es de Sedal Esta en específico es de queratina Pero como pueden ver allá atrás hay un botecito verde que esa también es de Sedal Pero es para crecimiento del cabello Y suelo combinarlas como un día me pongo la roja y el otro día la verde La verdad este es un producto que llevo muchísimo tiempo usándolo He escuchado que a muchas personas los productos de Sedal le sacan caspa A mí en lo personal no Al contrario me le ha ayudado muchísimo a mi cabello Pero bueno, si ustedes le sacan caspa pues no los usen Luego ya simplemente me paso el cepillo y como pueden ver no tiene ningún nudo Está totalmente suavecito y ya no se va a reventar el cabello porque como ya lo peinamos previamente Pues les aconsejo que sigan este tip Y bueno, así es como se me ve el cabello mojado y como pueden ver se ven unas tres mechas Pero bueno, ya cuando se seca se ve bonito se los prometo Otra cosa con la cual yo le ayudo a mi cabello son estas pastillas Que son vitaminas obviamente para el cabello, para la piel y para las uñas Este es el primer bote que compro, de hecho lo compré hace tiempo Pero la verdad me ha gustado muchísimo Mi cabello es como bien agradecido porque no importa de qué marca o qué clase de pastillas sean las que yo me tome La verdad siempre veo que me ayudan muchísimo Como les digo independientemente de qué marca o qué pastillas sean Con tal que sean obviamente vitaminas para el cabello Así que bueno, me tomo tres diarias y me ayudan muchísimo Y ya lo último que hago es aplicarme agua de rosas En este caso se me acabó, así que estoy aplicando un agua de té verde Que de todas formas también ayuda mucho al cabello Y bueno, así es como se ve mi cabello ya totalmente seco Como pueden ver lo tengo bastante largo Y es un poquito ondulado, no tanto pero... Oigan, yo creo que una de las cosas que a mí más me ha ayudado a mantener mi cabello Pues sano Porque como pueden ver de las puntas mi cabello no está tan maltratado Y esto que ustedes ven como amarillo es todavía del tinte que yo tenía desde hace como tres años Pero aún así mi cabello no está tan maltratado de las puntas Está bastante sano Pero creo o más bien que estoy segura que es porque yo no le aplico calor a mi cabello O sea, yo no me lo plancho, no me agorrizo Sí, de vez en cuando pero es muy ocasional Yo sé, el cabello arreglado se ve muy hermoso Pero lo maltrata bastante Entonces si tú quieres tener un cabello súper largo Súper sano Pues tienes que evitar en lo más que puedas ponerte calor en el cabello Y si lo haces, pues ponerle protector de calor Y ponerle bastantes más... O sea, consentir tu cabello Ya que le haces un poquito de daño, pues también debes de consentirlo Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy No se les olviden de seguirme por mis redes sociales En Instagram me encuentran como ArrobaHolly.Yolly En Facebook, HollyYolly Y en Snapchat, Holly-Yolly Si les gustó este video no se olviden de darle like Y suscribirse para que sean parte de esta pequeña Pero hermosísima familia Yo de aquí les mando Muchísimos besos Que el besito me lo bendiga Y nos vemos hasta el próximo video Bye